Qué divertido estamos teniendo el día con el caso Barça-Negreira porque esta mañana hemos tenido circo y por la tarde también otro poco más a cuenta de Jan Laporta. Y es que esta mañana Enriquez Negreira estaba citado en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que un perito valorase si se encuentra en condiciones de testificar en el caso que está investigando el juez del juzgado de instrucción número uno de Barcelona sobre los pagos que ha estado efectuando el FC Barcelona durante casi dos décadas, al menos que se quejamos al que era la mano derecha el segundo de a bordo de Victoriano Sánchez Armino al frente del Comité Técnico de Árbitros. Y esta mañana lo que ha ocurrido ha sido esto, con la llegada de Enriquez Negreira al Instituto de Medicina y Ciencias Legales, pues bueno, ha fingido ahí, bueno, ha tenido un tropezón, ha acabado por los suelos. Mucha gente, mucha gente os dirá que ha sido esto un accidente, pero yo debo deciros que no, chicos, que no ha sido un accidente. Tengo pruebas muy, muy claras de lo que ha ocurrido esta mañana y lo vamos a ver porque de accidente nada de nada, eh. Estad muy atentos. Sí, hombre, y encima lo celebra, y encima lo celebra. Bueno, era por añadir un poquito de humor a todo este asunto, como podéis ver, no le ha pasado nada a Enriquez Negreira, que ha tenido ahí un tropezón a la llegada y, pues bueno, yo creo que están tratando de montar aquí un poco de teatrillo con todo este asunto para dejar ver así a la opinión pública como que esta persona no puede testificar. Vamos a ver qué dice el perito forense. Pero bueno, como se iba diciendo, luego por la tarde hemos tenido también novedades sobre el Barça y los pagos a Enriquez Negreira porque, si os fijáis, tenemos noticia en el mundo y el juez carga duramente contra Laporta y dice Existen indicios más que sobrados de sus pagos a Negreira. ¿Por qué ha dicho esto el juez? Pues bien, porque el FC Barcelona estaba tratando de presentar un recurso para que el FC Barcelona no fuese investigado y pudiesen ser acusación particular. Fijaos, acusación particular en un caso en el que hasta cuatro directivas, por cierto, también Jan Laporta estuvieron pagando de manera continuada y elevando los emolumentos que iba recibiendo Enriquez Negreira. Vamos a ir a ver esa noticia, ¿vale? Porque, pues bueno, el juez aquí no se ha tragado lo que ha intentado colarnos el FC Barcelona y dice, el juzgado de instrucción número uno de Barcelona tiene al actual presidente del Barça, Jan Laporta, en el punto de mira en un auto en el que rechaza el recurso del Club Azulgrana contra la denegación de que sea acusación particular. El juez Joaquín Aguirre considera que existen indicios de que exdirigentes cometieron presuntamente un delito de administración desleal en referencia a los expresidentes Sandro Rosel y Josep María Bartomeu, pero no solo ellos. Aquí hay que decir que esto afecta a ese delito, a ese presunto delito de administración desleal y falsedad documental en el que Jan Laporta no está siendo investigado básicamente porque ha prescrito, pero ojito, ¿eh? Que Jan Laporta, como se siga investigando el este del presunto delito de cohecho, sí que podría ser imputado y pasaría a ser investigado. Dice, en el presente caso, la representación procesal del Barcelona presenta un escrito que aparentemente y en el aspecto formal podría considerarse válido, pero que atenta gravemente contra el espíritu ético del resto de normas aplicables a la administración de personación de partes acusadoras. Señala el juez, quien recuerda que en el actual momento procesal no se ha atribuido al actual presidente del Barcelona, Jan Laporta, la comisión de ningún delito, no por razones atinentes, la antijuricidad de los actos cometidos por Laporta en su primera fase como presidente del FC Barcelona, sino por la aplicación de las reglas de la prescripción delictiva, al menos implícitamente, dado que durante aquella primera etapa de Laporta también se efectuaron pagos a la familia de Enriquez Negreira a través de las sociedades que estos utilizaban como interpuestas. Por tanto, la conducta de Laporta a este respecto es idéntica a la de los presidentes posteriores. Aquí prácticamente ha llegado Laporta y ha dicho, oye, que sí, estos presidentes estuvieron pagando, los dos que están investigados, Sandro Rosel y Bartomeu, que, pues bueno, no ha prescrito ese delito de falsead documental y administración desleal para ellos. Y Jan Laporta, pues bueno, quería presentar al FC Barcelona como afectado en esto y no como beneficiado e investigado. Y el juez ha dicho al señor Jan Laporta que deje de hacer el payaso, que deje de hacer el ridículo, que es fraude de ley y que él también estuvo pagando durante su mandato, durante sus primeros mandatos a Enriquez Negreira y que si no está investigado es básicamente porque el plazo del delito ha prescrito para él. Dicen, por eso destaca que el actual presidente del FC Barcelona es el que designa, bien directamente o bien a través de otras personas de menor rango a quienes componen el equipo jurídico que representa al Barcelona en las presentes diligencias previas. Por consiguiente, resulta contrario a toda ética que quien comentió unos actos idénticos a los de los posteriores presidentes pretenda personarse en la causa ejerciendo la acusación particular bajo el instrumento jurídico del Barcelona, como si éste fuera una entidad abstracta con un yo propio ajeno al de los directivos del club. Es decir, no es admisible éticamente que Laporta acuse a los presidentes Rosel y Bartomeu por el delito de administración desleal cuando existen indicios más que sobrados de que Laporta cometió los mismos hechos que los presidentes posteriores. Dichos hechos consisten en haber pagado el Barcelona abultadas cantidades de dinero a José María Enriquez Negreira por tratarse de uno de los vicepresidentes del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol. En el auto, el juez remarca que el intento de personación del Barcelona como acusación particular por delito de administración desleal es un fraude de ley, ya que resulta insalvable el argumento formal referente a la necesidad de acusar globalmente por el concurso medial de delitos, ya que el concurso de delitos constituye una unidad formal y procesal que no se puede desmembrar. Continúa la noticia en El Mundo diciendo que, por otro lado, el juez ha pedido a ocho bancos información sobre las cuentas de Enriquez Negreira, su hijo Javier, que también está imputado, y otros familiares. En concreto, buscan conocer si hubo un incremento de patrimonio a raíz de los 7,2 millones de euros que recibieron las sociedades de los Negreira por parte del Barça desde 2001 a 2018. Recordemos también que, además, el juzgado también está pidiendo información a los bancos y se está investigando a varios árbitros que, durante esos años en los que el Barça estuvo pagando Enriquez Negreira, pues incrementaron su patrimonio de manera muy considerable y muy llamativa a ojos de la agencia tributaria, ya que pagaron una gran cantidad de inmuebles con dinero a tocateja, con dinero al contado sin la necesidad de pedir un préstamo hipotecario. En concreto, el juzgado reclamó extractos de las cuentas corrientes de los Enriquez Negreira y de las sociedades Dasnil 95SL y Nilsat SL y Soccercam, a fin de comprobar la cantidad transferida por el Barcelona y la fecha de la entrega de dinero. El objetivo es confirmar los datos proporcionados por la agencia tributaria en la denuncia. El juez también añadió que existe un concurso medial entre el delito de administración desleal y aquel delito para el que se extrae el dinero del club, que sería el de corrupción deportiva o el de cohecho, ya que se extrae dinero de las arcas del club como medio para cometer otro delito. Claro es que el FC Barcelona no puede acusar por el concurso, es decir, por el delito medial y el delito fin, dado que estaría acusándose a sí mismo, ya que se ha imputado al Barcelona la comisión de un delito de cohecho por auto de fecha 27 de septiembre de 2023 y con anterioridad, en la fecha de interposición del recurso que ahora se resuelve, la persona jurídica FC Barcelona estaba acusada por el delito de corrupción deportiva, señala el juez. Por eso remarca que, debido a razones de técnica jurídica, no es posible admitir la personación del Barcelona como parte acusadora, solo por el delito de administración desleal, dado que dicho delito constituyó el medio para cometer otro, sea la corrupción o el cohecho, por lo que la parte que pretenda personarse debe acusar por el concurso de delitos globalmente considerado y no solo por el delito medial. Con este argumento, rechaza de nuevo la petición del Barça para ser acusación en este procedimiento, cuando el club ya estaba como investigado por varios delitos. Bueno, tenemos esa noticia donde, pues bueno, el Barça sigue tratando de embarrar este asunto, tratando de retrasarlo con distintos recursos. Recordemos también que se oponían a la personación del Real Madrid en esta causa y también se lo han denegado, el Real Madrid sigue personado en este asunto de los pagos del FC Barcelona, a Enrique Etnegreire. Bueno, pues como veis, el juez no se traga, no se traga que el Barça, pues como entidad física, pues se quiera personar en contra de los anteriores presidentes, cuando ya en la porta actual presidente, pues ha cometido esos mismos delitos y si no está juzgado o está siendo investigado, mejor dicho, es porque para él el delito ha prescrito. Pero como yo os decía anteriormente, ojito, que para el delito de cohecho eso no ha ocurrido. Y bueno chicos, para terminar el vídeo, recordaros que tenéis en la tienda oficial del canal camisetas tan espectaculares como esta de aquí con el Estadio Nuevo, el Antiguo, Fusionados, también tenéis distintos modelos, la de Jude Bellingham que está siendo una absoluta pasada. Aquí podéis verlas, envíos internacionales, para que podáis disfrutar de estos pedazos de diseños madridistas y que de esa manera, pues bueno, sigáis apoyando al canal, bufandas, tazas, hay absolutamente de todo, dentro de muy poquito va a haber nuevos diseños de pegatinas, va a haber pósters, así que os animo a que os paséis por ahí. Además también os dejo por aquí, pues más contenido para que seáis entretenido con el avance de las obras, con la actualidad del Real Madrid y con todo lo que vaya surgiendo en torno a este caso entre el FC Barcelona y los pagos a Enrique Negrera. Espero que el vídeo os haya gustado, que haya sido interesante, nos vemos muy pronto, un saludo y a la Madrid, hasta la próxima.